¡Hola! ¿Qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Zahid Palau se lesiona antes del enfrentamiento con Guerreros México. En el programa Esto es Guerra, el Samurái Zahid tuvo un fuerte tropiezo durante la competencia en la cual terminó lesionado sin poder ni siquiera ponerse de pie por un fuerte golpe. Ahora los guerreros están preocupados debido a que se aproxima el enfrentamiento contra Guerreros México. Pues como sabemos, el combatiente es uno de los mejores competidores del programa y sería una baja muy fuerte. A ver, vamos a hacer la representación, por favor, si fueras tan amable, señor Héctor. Se rebala. No, creo que se le golpea contra la pared. Que eso, misteri, meniscos. Sí, puede ser. ¿No? Puede ser. Ojalá que no. Fundamentalmente que es la que está estirada ahorita. ¿Y tú crees que Zahid podrá estar para el enfrentamiento con Guerreros México? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios que los estaré leyendo. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.